No tiene mucho más que eso. Tema político en Peñarol Martín, ¿qué hay? Bueno, lo de la Asamblea Representativa, no sé si hablaron un poco de eso. No hablamos, pero justamente es una ventana que iba a abrir en este momento. Perfecto. Salió Nacho Rubio a hablar en Sport 890 a defender su posición de que estaba mal firmado, que cuando llegó se encontró con algo que no habían hablado sus compañeros, que sigue insistiendo con que no está mal aplicado el artículo, y que firmaron La Paz hasta diciembre con el caso Bengoche. 4 no es más que 7 en ninguna escuela, ni en la de Rubio ni en la de Nadie. En la 4 de Rosario no. La verdad me asombra, ¿dónde lo dijo Rubio? En el Sport 890 hoy de mañana en el programa de Buzán. Ah, habló con el jefe de prensa entonces, Rubio. Está hablando mucho con Buzán, Rubio. Pero usted mire, de 3 meses hacia atrás hasta hoy es el jefe de prensa, pero la casualidad es que el jefe de prensa le arregla todas las notas con él mismo. Es una cosa de locos. Y rato, claro. No, no, pero es entre amigos. Charlas largas. Queda entre charla de sillones. Lobby. Mucho lobby. Mucho lobby. Mucho lobby. Bueno, juntás a Buzán y a Diego Pérez, que es el jefe de prensa de Peñaroli, mamita, querida. Sale de ahí. No, como periodista Buzán, la verdad es un fenómeno. Es un fenómeno. Como jefe de prensa Diego Pérez, nunca había visto algo peor. El saludo para Diego Pérez, nefasto el trabajo de él, pero el saludo, como siempre. Tema asamblea representativa. Sí. Mire, hoy hablaba con alguien y me contaban... Se acomoda porque le gusta. No, me contaba una persona, me decía, mirá, un día, no sé si es verdad, si es mentira, la historia me la contaron. No puedo decir que es verdad, no puedo decir que es mentira, pero la historia me la contaron. Me dice, Juancito le pidió un dinero prestado a Pepito. Pepito, a lo largo de los años, levantó el teléfono y le dijo, si podés arrimame que ando medio corto. Al otro día, el local de Pepito echó paté. Qué raro. Juancito no se acusó nunca, ¿no? Nada. A los meses, Pepito llama a Juancito de vuelta. Juancito, si tenés arrimame... Coincidencia, el local de Pepito arruinado de vuelta. Dijo, pero pará, acá dos más dos es cuatro. Cada vez que pido. Claro, yo no cobro más, no le cobro más el local de Pepito y leso hasta ahora. No le pasó nada más. Agarren para el lado que ustedes quieran. O hay casualidades grandes. Le dejen volar la imaginación. Ahora, hablé con Pepito. Pepito me cuenta y dice, asamblea representativa. Pepito, ¿hubieron algún voto que le apedrearon el local también o qué pasó? Después, digo, voy a indagar un poco más a ver qué saco de todo esto. Y voy a leer para no equivocarme. Rubio no quiere que se publique la resolución de la asamblea representativa. Pero se tiene que publicar porque la asamblea sí lo indica. Claro, pero ¿quiénes son la asamblea? La mayoría. ¿Los asambleístas? Por supuesto. ¿Dónde está Juancito? Donde... Juancito y Pepito. Donde pueden pasar cosas. Hay gran malestar... Mayor local. Hay gran malestar porque dice que pasaron cosas. Pasaron cosas y el oficialismo no quiere que se publique los resultados de la asamblea. No quieren.